Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas En la ejecución de sus labores de supervisión y vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha detectado comportamientos de personas o entidades que a pesar de no pertenecer al sistema financiero mexicano contravienen la normatividad financiera que rige en nuestro país. En específico, empresas que sin estar registradas en el Registro Nacional de Valores ofrecen al público títulos de acciones sobre su capital variable. En este contexto, el pasado 23 de marzo, la CNB realizó una visita de investigación anubola por presuntas infracciones a dicha ley y en específico respecto a operaciones que presuntamente está llevando a cabo en contravención del artículo 7 de esta ley del que se deriva que los valores para ser objeto de oferta pública dentro del territorio nacional deberán estar inscritos en el Registro. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.